Estamos en comunicación telefónica, ¿con quién, Andrea? Con el doctor Carlos González Guerra, es doctor en Derecho Penal, además es profesor precisamente de la Universidad Austral, es una docencia de las personas que ha participado en la nueva redacción del Código Penal y queríamos conocer precisamente, bueno, cuáles son los alcances de esta cuarentena, qué es lo que nos puede pasar si rompemos este aislamiento. Cecilia Corán, Andrea Sánchez desde Multimedios, El Eco, bienvenido Carlos y te escuchamos. Hola Cecilia, Andrea, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos, Carlos. Bueno, a ver, queremos conocer en concreto, porque Carlos es tandilense, pero a ver, hay mucho tandilense que está hoy, una vez que se conoció la disposición a nivel nacional, muchos tandilenses caminando, paseando al perro, sacando a sus hijos, haciendo actividad deportiva, y entendemos que esto hoy, Carlos, representa un delito. Sí, efectivamente. El Código Penal prevé desde hace muchísimos años, de hecho desde 1921 que fue el momento de su sanción, varios artículos que tienden a castigar aquellas conductas que ponen en peligro la salud pública. Y muchos de estos delitos nunca se han aplicado, y ahora se da la oportunidad de aplicarlos y de que entren en vigencia. ¿Y por qué digo la particularidad? Porque justamente son, y sobre todo uno, que es el artículo 205, que es un artículo que prevé la sanción aquel que incumple una norma de la autoridad competente. Y justamente el decreto que salió ya hace unos días, indicando que no se podía salir a la casa, y el de ayer en particular, que tiene más fuerza todavía, justamente lo que hace es reforzar esta idea de que tenemos que estar en casa, y si no estamos en casa cometemos un delito de manera automática. O sea, no es que yo tengo que estar contagiado para salir y cometer el delito. Cualquiera de nosotros, aunque no tenga nada, esté perfectamente de salud, sale a correr por el dique de Tandil, está cometiendo el delito de manera automática. Es un delito formal. O sea, no requiere un resultado posterior, sino que el solo hecho de incumplir la norma implica la comisión del delito. Por lo tanto, estamos todos expuestos a esto, a cometer este tipo de conductas, que además tiene una pena que es importante, porque tiene una pena de prisión de seis meses a dos años, lo cual no es algo menor. Efectivamente, nosotros sabemos que si las penas son inferiores a tres años, generalmente no son de cumplimiento efectivo, pero basta cualquier cosa más para que esto sea efectivamente de cumplimiento con el cierre. ¿Qué misma pena le cabe a aquellos comerciantes que no están incluidos en esta norma presidencial, que abran sus puertas y no están comprendidos dentro de lo que fue autorizado? Sí, porque justamente el crédito que hace es poner una pauta de conducta. O sea, indica que nosotros tenemos que comportarnos de determinada manera. Y el Código Penal remite a esa pauta de conducta. O sea, es lo que técnicamente se llama una ley penal en blanco. Eso quiere decir que en el Código Penal no está descrita del todo la conducta, sino que remite a una norma complementaria que la integra. Esa norma complementaria es el decreto. Por lo tanto, todo lo que diga el decreto que se incumpla, incurre dentro de esta figura del Código Penal, que es el Código 205. Es un texto muy sencillo, que depende básicamente de la construcción que se haga, en este caso, a partir de un decreto. Puede ser a partir de otra norma. En el caso que nos ocupa ahora es un decreto. Me parece que es importante que lo pensemos de la siguiente manera. Esto es una medida intermedia. El presidente lo que hizo ayer con este decreto y con el sustento legal y penal en el Código Penal, en el artículo 205, es darnos una oportunidad para no declarar el estado de sitio, que es la medida posterior que podría venirse. Por lo tanto, ahora estamos en una oportunidad de seguir viviendo dentro de las pautas democráticas normales. Si no cumplimos con esto, se va a tener que avanzar a más, lamentablemente. González Guerra, ¿cómo es? A ver, para aquellos que estén atentos, que de repente estén incumpliendo precisamente el aislamiento, ¿cómo es el procedimiento? ¿Allí se acerca el personal policial? Bueno, ¿cómo se hace esto? Bien, esto es nuevo para todos, así que vamos a ir viendo día a día cómo funciona. La experiencia que yo he notado durante el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires es que la policía de la ciudad lo que hace es labra un acta, envía inmediata gente que está incumpliendo a su casa, pero con un acta labrada que implica un delito de inflagrancia. O sea, el delito automáticamente se está cometiendo, no hay que probar más nada. Es simplemente una persona que está fuera del lugar donde tiene que estar incumpliendo una norma que indica que esté dentro. Por lo tanto, no hay un tema probatorio posterior. Es un juicio que se va a hacer de manera breve, muy breve, que es el régimen de flagrancia. Ahora bien, el problema que tenemos es que dentro de todas las restricciones que hay también están las restricciones al funcionamiento de la justicia. Por lo tanto, la justicia está funcionando en estos días y funcionará en estos días como si fuese un día domingo, o sea, a través de los sistemas de turnos y de guardias. Por lo tanto, eso va a demorar. Pero cuando esto pase va a haber una catarata de juicios en este sentido si la gente no cumple. Carlos, una pregunta práctica que nos ha sucedido aquí en nuestra ciudad. El Intendente Municipal ya había hecho un decreto donde algunos comercios podrían abrir y otros no. Puntualmente vamos al tema de las ferreterías, donde no estaba alcanzado, digamos que acá en Tandil tenían que estar cerrados. Bueno, anoche el presidente de la Nación dice que las ferreterías podían estar abiertas. ¿Siempre lo nacional está por sobre lo local? Sí, la norma nacional siempre va a estar por encima, pero además hay una particularidad y es que es la ley posterior. Siempre la ley posterior deroga la anterior. Por lo tanto, si la ordenanza municipal es previa a este decreto, queda automáticamente derogada con el decreto general. Por lo tanto, va a regir lo que figure en el decreto presidencial. Bueno, de mi parte es saber. Hay gente que está precisamente exceptuada de este aislamiento. Bueno, los periodistas somos uno de esos casos. Nosotros contamos con el aval de la empresa que nos da, digamos, este permiso, pero hay muchos otros que no. ¿Es necesario llevar alguna identificación específica, algún certificado específico? Sí, como en todas estas cosas, lo mejor es tener el medio de prueba, algo que acredite que yo estoy en esa situación excepcional y que por eso puedo estar en la calle. Lo mejor es tenerlo. Obviamente que habrá casos donde eso puede que uno no lo tenga. Por ejemplo, estoy saliendo con una urgencia a una farmacia porque tuvo un accidente uno de mis hijos y no dar nadie que me vaya a certificar eso. Es mi palabra contra la palabra del policía. Habrá una declaración jurada y si yo realmente mentí ahí, bueno, voy a tener un problema. Pero es también un poco, y esto tendrán que comprenderlo, es un poco de cintura del personal de la Fuerza de Seguridad que estará viendo caso por caso. Lo importante es que la gente, en sentido general, se dé cuenta de la dimensión y de la gravedad que tiene esto y que si no estamos todos en la misma línea, realmente no vamos a salir pronto de este problema. ¿Qué tal federal este aislamiento? Perdón, perdón, Andrea, que no te escuché correctamente. Cecilia, te pregunta, ¿cómo se está cumpliendo en Capital Federal este aislamiento? Mira, yo vivo en Tigre y acá, la verdad, estamos todos encerrados. No sé, lo que veo de Capital Federal es, a través de los medios, igual que ustedes, acá veo un cumplimiento importante. Yo vivo en un barrio donde los niños normalmente juegan en las calles y en este momento, durante todo el día de hoy, no he visto ningún niño en la calle. Por lo tanto, los padres hemos tomado la dimensión que tiene el tema y la responsabilidad que esto conlleva. Doctor Carlos González Guerra, le agradecemos muchísimo por este contacto aquí con la radio y con la tele en Tandil. Muy amable. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.